Bienvenidos a la curiosidad de hoy, aquí les contaré sobre los celebridades y la royaltia. En early 2020, la Duchess y la Duchess de Sussex anunciaron sus tareas de quitar las royales y se movilizaron a Norte de América. Porque la relación de la Queen con Prince Harry y Meghan hubieran sido asesinado por la decisión de la ley de los abogados de su discurso en 2018, en retaliación de la refusión de la Navidad de los abogados en el Reino Unido, que llevó a la familia de los abogados y la familia de los abogados. En el nuevo libro de los abogados de los abogados de los abogados de William, Kate, Harry y Meghan. La Queen looked over the tables donde las fotos que se ha elegido tan hermoso, los abogados. All will find that one, the Queen, told the director. Then she pointed to the Sussex picture and said, that one, I suppose we don't need that one. This light caused Harry to confide in a pal, that he felt as if he, Meghan and Archie were being erased from the family. So, within a month, Harry and Meghan, and the dog negociating the final turn of their escape strategy from Royal Beauty's, and they came to North America. that one. that's